hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de si sachets están a punto de ver una de las partidas que quizás tiene más historia en el mundo del ajedrez y además una anécdota bastante particular ojo una partida histórica no solamente porque fue una miniatura de apenas 19 jugadas que se dio en el duelo del año 1974 entre las 2k pero no les hablo de casparo y carpov sino les hablo del gran víctor corsnoy quien se enfrentó por supuesto al futuro campeón mundial anatoly carpov estos dos jugadores se enfrentaron en un match a 24 partidas en el año 1974 para averiguar quién iba a ser el retador de bobby fisher obviamente ninguno se imaginaba que fisher iba a rehusar defender su título pero el más este fue simplemente brutal de esas 24 partidas el ganador fue anatoly carpov quien ganó apenas 32 ganó víctor corsnoy y hubo 19 tablas a continuación van a ver una miniatura como les comenté en tan solo 19 jugadas y quédense hasta el final porque les voy a contar una anécdota muy particular que sucedió en medio del juego de esta partida con las piezas blancas el gran víctor corsnoy toda una leyenda del ajedrez y uno de los mejores jugadores de la historia realmente campeón sin corona inicia esta partida con la jugada de 4 mientras que con las negras el gran ex campeón del mundo anatoly carpov responde con caballo f6 esta es la partida número 21 caballo f3 e6 g3 b6 alfil g2 alfil b7 tenemos aquí tras c4 de las blancas una apertura catalana alfil e7 de carpov caballo c3 en roque dama c2 c5 d5 e por d5 y caballo g5 hasta el momento todo muy teórico y muy conocido piense que las blancas aprovechan que el peón está clavado y no se puede mover ya que el alfil en b7 está indefenso por eso juegan caballo g5 caballo c6 caballo por d5 recuperando el peón g6 evitando los temas de mate en h7 dama d2 caballo por d5 alfil por d5 y ahora torre b8 quizá por supuesto producto del cansancio de un match tan difícil y tan largo carpov comete esta error o esto ya es un error bastante grave en este momento primero era alfil por g5 quizá carpov aquí omitió el orden correcto de las jugadas y tras dama por g5 viene torre b8 y tras el cambio de damas obviamente las blancas tienen una ligera ventaja pero las negras tras de 6 pueden llegar a defender la posición ahora tras torre b8 las blancas tienen un golpe táctico que obviamente corso no y no iba a dejar pasar por eso es que le decían el terrible y es que aquí corso no y juega caballo por h7 destruyendo por completo la posición de carpov en tan sólo 13 jugadas aquí carpov juega torre 8 que es una jugada también bastante mala pero es que ya es muy difícil defenderse aquí según el modo lo mejor aquí era caballo de 4 si por ejemplo alfil por b7 torre por b7 pero tras caballo por f8 pues ya la blanca se quedan con una calidad de ventaja y no hay suficiente compensación de las negras ahora hay que decir también que si el rey capturaba el caballo era mate inevitable fíjense se los quiero mostrar dama h6 jaque fíjense el apoyo que tiene la dama con su alfil en c1 rey g8 dama por g6 aprovechando la clavada aquí del peón en f7 rey h8 dama h5 jaque rey g8 alfil e4 amenazando mate en h7 f5 para evitarlo pero alfil de 5 se ha abierto la otra diagonal torre f7 única daba por f7 rey h8 dama h5 jaque rey g7 y dama h6 a que mate por eso es que el caballo no podía ser capturado ya suponemos aquí que cuando carpov juega a torre e8 sabía que estaba perdido sin embargo por si no y todavía tenía que rematar y juega dama h6 por supuesto la jugada correcta caballo e5 aquí de anatoly carpov intentando llegar piezas a la defensa pero caballo g5 ahora se amenaza dama h7 seguido de dama h8 mate por lo que aquí carpov juega alfil por g5 alfil por g5 dama por g5 no hay más ya que también se amenaza no sólo la dama sino alfil f6 y ésta se retira y mate en g7 por eso dama por g5 y tras dama por g5 alfil por d5 ahora aquí es donde se presenta una de las anécdotas más interesantes de esta partida más allá de que fuera una miniatura y más allá que de que quien perdió es anatoly carpov y es que en este momento víctor corzno y se levantó de la mesa y fue a preguntarle al árbitro del torneo en este caso era el gran alberic o kelly un jugador muy fuerte en sus tiempos de hecho creador de la variante o kelly en la siciliana variante que tengo explicada aquí en el canal y le hizo una pregunta bastante extraña una pregunta diríamos que de principiante y es que le preguntó si aquí él se podía enrocar ya que su torre está atacada es una confusión que a veces muchos jugadores tienen pero realmente lo voy a sacar de la duda o sea cuando lo vamos a enrocar no importa si la torre está amenazada lo importante es que el rey no esté en jaque ni que pase por jaque así que aquí por supuesto las blancas perfectamente pueden enrocar no hay ningún problema de hecho pues cuando el árbitro le dijo que no había problema que se podía enrocar pues corzno y ahí realiza la jugada en roque y evita el último lance de anatoly carpov fíjense que carpov aquí tenía una jugadeta interesante o una trampa y era que si corzno y capturaba el alfil pues viene caballo f3 jaque y el peón está clavado por lo que cae la dama blanca pero pues obviamente corzno y no iba a caer en eso jugó en roque y tras alfil por c4 de carpov y f4 de corzno y o decidió abandonar porque está completamente perdido en realidad no hay compensación por la dama de menos son dos piezas pero no pueden hacer frente a la poderosa dama bien amigos que les ha parecido esta partida les cuento que después de que corzno y ganó esta partida el más iba 3 a 2 quedaban solamente tres partidas pero anatoly carpov logró mantener las tablas en esas tres partidas y se convirtió en el retador y bueno la postra en el campeón mundial para esa época que les pareció realmente una anécdota muy interesante espero que los haya podido ayudar y sacarlos de la duda de cuándo podemos y no podemos enrocar recuerden si la torre está amenazada eso no tiene nada que ver el que no debe estar amenazado es el rey para poder enrocar no debe pasar por hacking y estar amenazado en ningún momento si les gustó la partida por supuesto me pueden apoyar dándole un buen like a este vídeo suscribiéndose al canal y activando la campanita recuerden que esto me ayudaría muchísimo y también si le dan like el vídeo puede llegar a otras personas a otros jugadores que tengan también esa duda de en qué momento se pueden enrocar o no lo pueden hacer un gran saludo para todos se me cuidan y nos vemos en un próximo vídeo